La furia es demente Mami Baby tú piensas en mí Cuando tú estás con él Dime si hoy yo te busco en las doce Cuando tú estás conmigo Tú te olvidas de él No, baby, no me digas que no Que esta noche te escapas conmigo Te gusta como te lo hago Y cuando tú estás conmigo Tú te olvidas de él A ella le gusta conmigo Le gusta hangar conmigo Ella no fuma pero si es rolo Ella va a fumar conmigo Yo le hago cosas en la cama Que nunca le ha hecho el marido Cuando grita tengo una sesión Que nunca de ella yo me olvido A ti te gusta como te lo hago yo Olvídate de que ya te falló Dile que tú tienes algo mejor Que como un ángel y se lo cayó Yo le floteo y qué pasó Se pone bruto, le saco la globo Como yo, Z, cero sentimientos Uno de treinta y se cayó Cuando ella se está sola Ella me llama y me busca Ya no le importa la hora Ella quiere que me busca Pero cuando yo la busco Siempre tenemos problemas Porque cuando se lo meto El celular siempre le suena No, baby, no me digas que no Que esta noche te escapas conmigo Te gusta como te lo hago Y cuando tú estás conmigo Tú te olvidas de él Tú piensas en mí Rápido, baby, te olvidas de él Una demonia como Lucifer En el juego del árbol Tú me quieres volver Yeah, yeah Dímelo, baby, te quiero comer Yeah, yeah Yeah, yeah En la cama contigo quiero amanecer Ella siempre está brillando No le gustan más los ratos A ella la busco los guardias Por desacato Oh, yeah Quiere estar conmigo Y se olvida del gato Oh, yeah A ella le gustas eso Cada rato Oh, yeah Baby, tú piensas en mí Oh, yeah Cuando tú estás con él Oh, yeah Dime si hoy yo te busco a las doce Cuando tú estás conmigo Tú te olvidas de él No, baby, no me digas que no Que esta noche te escapa conmigo Conmigo Te gusta como te lo hago Y cuando tú estás conmigo Tú te olvidas de él Ajá Y cuando tú estás conmigo Tú te olvidas de él